Para anunciar, presento mi candidatura a la presidencia del Partido Atlético de Osasuna. Me acompañan los directivos elegidos, y es que esa junta directiva es aprobada por los socios en su dotación. Estará formada por Juan Pascual, la que ya conocéis, que solo tiene 10 años de experiencia en el sector del Partido Atlético de Osasuna. A José Manuel Curroy, que también cuenta con una gran experiencia de un año menos, de 9 años. A Manolo Ranuza, a Chuma Peralta, y faltan dos, un empresario por confirmar y otra persona que es Sancho Andrés. Hemos elegido un equipo mezcla entre experiencia y juventud. Y en conjunto, profesional, en función o atención a lo que consideramos que debe de realizarse. Es decir, personas que por su profesión puedan dedicarse a áreas concretas y a funciones muy concretas y específicas. Por ejemplo, con Chuma Peralta, de experiencia en la promoción y en la construcción, porque viene de empresa de promoción y de construcción. Manolo Ranuza es un ingeniero industrial que tiene una empresa que se dedica a calidad y fiabilidad empresarial. Que nos vendrá muy bien en el tema de la estructuración y reordenación. Sancho Andrés es un economista, auditor de cuentas, es joven, tiene 36 años y es el Benjamín de la Junta y el que yo tengo muchísima confianza. Y otro empresario, no os lo digo, porque hasta que no confirme, pues no debemos de decir su nombre. Voy a aprovechar este momento, lo más brevemente posible, pero yo soy bastante hablador, para comentaros un poco cuáles son las líneas de nuestro programa, pero a grandes rasgos, ¿no? Porque habrá tiempo, en su caso, de comentarlas con mayor profundidad y detalle. Lo centraremos en cinco puntos. El primero, evidentemente, es el tema económico. Es necesario, no queda otra, que efectuar un riguroso control presupuestario. Y además de esto, hacer un presupuesto acorde con lo que es la realidad de los asuntos.